¡Ay, ay, ay, mis amigos! ¡Seguimos, seguimos! Así de esta beita manera, nos vamos, nos vamos a la plaza principal de San Pedro de Cajas, con los negritos y negritas. ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Con nuestros mayordomos! ¡Nuestros guiadores! ¡Dónde está mi mayordomo 2023! ¡Mi mayordomo! ¡Dónde se lo han llevado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, mi mayordomo! ¡Mercedes! ¡Shinca, shinca, shinca, ya está, creo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos, seguimos! ¡Así nos despedimos, claro que sí, mis amigos! ¡Vamos, vamos, mi mayordomo máximo! ¡Así, así, así, con elegancia, elegancia, mi mayordomo! ¡Ya estamos, shinca, shinca, no, mayordomo! ¡Oh, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, en esta noche buena! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosta, gosta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están nuestros pequeños, pequeños? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está, Londra, Londra, nuestra mayordoma! ¿Dónde está, Santiago, Santiago? ¡Santiaguito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Esta hermosa costumbre, costumbre! ¡Nos dirigimos a la plaza principal de San Pedro de Cajas! ¡A nuestro patriarca! ¡San José, creo que sí! ¡Adiós, San Aguilón!